Música Mucho material reciclable y la gente felicita por eso No, si, se está trabajando mucho eso, inclusive el carnaval oficial de ahí trajes muy importantes que son reciclados y creo que es el futuro Ahora, ¿tiene una favorita allá en las barriales? No, yo no Las quiero a todos La verdad que tenemos un contacto muy estrecho porque también los dirigentes, las comparsas barriales muchos de sus integrantes hacen una labor social que nosotros acompañamos con vecinos que necesitan con parceros que necesitan cosas ante diversas cosas que te pueden pasar en la vida un incendio de una casa, por ejemplo están ahí los dirigentes barriales estamos nosotros con ellos trabajando, asistiendo a la familia que necesita o sea, ellos no es nomás estos días sino que además tiene una función social muy importante para la ciudad Ahora, ¿aprovechan los vecinos también a los reclamos puntuales de cada barrio? Y algo hay, algo hay, pero... Viene bien también, ¿no? A esta hora ya estamos todos divertidos Y eso está bueno, a seguir disfrutando de este carnaval Muchas gracias, gracias a ustedes por el apoyo, la difusión, el streaming Estamos viendo mucha gente, gracias a ustedes, muchas gracias Muchas gracias, muy amable El intendente de la ciudad, doctor Eduardo Tazano acompañándonos en esta transmisión en una noche muy especial de estos carnavales barriales desde el barrio... Iniciamos el viaje a Brasil ¡Gracias! 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 El grupo de las Bahianas Carnaval de Río También llegan las otras zonas Representando la esencia de la zamba De a Ariana Gómez ¡Gracias! Llegan las defensoras de la selva Este gran grupo ¡Gracias! En este viaje mágico de la comparsa imperial llegamos hasta el país de México Bienvenidas a las pistoleras al representante Arturo Reset que es el mariachi Jimena Sánchez es La Llorona Esta es la comparsa imperial disfrutando cada noche aquí en el barrio industrial una noche distinta, diferente, especial se mueve el barrio, se moviliza llegan gente de todos los barrios aledaños a disfrutar ¡Gracias! ¡Atención! faltan 10 segundos 9, 9, 9, 7, 7, 5, 3, 1, segundo Continuamos en este viaje de la Conferencia Imperial y nos metemos en España con el gran torero Juancito el ex Facundo Figueroa Tatiana Ortiz que es el toro y este gran expreso inicia su recorrido por Italia Llega en el grupo de las increíbles napolitanas llega Venecia que representa Berenda Gómez Karen Almirón es la divina enmascarada Ingresamos en un nuevo destino al cual llega este tren Llegan en la carroza los pequeños bebés budistas Diana Lagraña es su emperatriz y así brilla el carnaval arriba imperial Expreso imperial en el barrio industrial Luana Zana es su embajadora Ella representa los faroles Bienvenida a Delfina Molina Ella representa la cultura china Bienvenida al grupo de las geishas Y se enfrenta el jurado La carroza de esta cultura china representa el imperio chino Hay que bailar esta noche hay que disfrutar hay que pasarla bien estamos felices que estamos en carnavales barriales Liza Camino Liza Camino representa el circo imperial chino Kendra y Julieta son del grupo Las Equilibristas Bienvenida Aquí les hay Mandy Me presenta el gran dragón Él junto a mis hermanos es uno de los precursores del carnaval inclusivo haciendo lengua de señas Bienvenido Aquiles Fuerte los aplausos para él Ahí está Llega también en esta carroza en que todos conocemos el famoso Ed Y esta gran locomotora Emprende viaje a su último destino y el tren llega a nuestra querida Argentina Melanie Sala es la solista y ella representa a Buenos Aires El Chamamé es Genaro Saimandi El Río Paraná el Surubí el Dorado y el Pacú también ya desfilan por aquí La Batonera Infantil y Omar Ortiz La Batonera Mayor es Nayara ella es la promesera y la batería son sus gauchos y en este año y en el caballo por la sierra yo me voy las estrellas y la luna ellas me dicen un golpe ay, 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 ay ay, ay ay, ay ay, mi poder ya de mi corazón ay, ay, ay 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 ay, ay, ay ay, ay, ay disfutando del carnaval barrial en el barrio industrial la municipalidad de Corrientes todo el año dicta cursos de capacitación que tienen que ver con el reciclado que después se observan en noches como esta donde brillan con ingenio con inteligencia se pueden hacer los mejores trajes carnavales barriales las comiencias las comiencias Ni y le presto de nuevo apretes todo que no — de nuevo se enlarequ BS aoti de nuevo cuando de nuevo aquí de nuevo ¡Gracias! 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 Nayara Carónico, la provinciera en la bastonera mayor de Imperial. ¡Gracias! 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 la representante infantil, Xiomara Ortiz. ¡Gracias! ¡Hey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!